Este viernes primero de julio, Berta Valle, esposa del precandidato presidencial y reo político Félix Maradiaga, demandó conocer el estado de salud del prisionero, ya que éste habría iniciado el pasado 21 de junio una huelga de hambre en las celdas del Chipote para que cesen las condiciones de aislamiento en que se encuentran los reos de conciencia. Durante la conferencia presentó además un retrato hablado para ilustrar el impacto físico y visible de las condiciones precarias en las que se encuentra su esposo y el resto de presos políticos que la dictadura mantiene aislados en el Chipote. El régimen Ortega Murillo divulgó al día siguiente, este sábado 2 de julio, imágenes del preso político durante una audiencia judicial en la que fue rechazado un recurso de apelación contra su condena. Nos enlazamos con Berta Valle para conocer su reacción ante la divulgación de las fotografías y video de su esposo. ¿Continúa mintiéndole al pueblo de Nicaragua? No sé a qué mentira se refiere. Nosotros estamos en un aislamiento total. El sistema penal en el que estamos no permite ningún tipo de noticia al exterior. Pero estamos viendo sus brazos, vemos su rostro. Usted está en buenas condiciones físicas. Pero el pueblo exige, Félix, el pueblo está exigiendo que usted responda por el delito de mentir y atentar contra el pueblo, contra las familias nicaragüenses, contra el estado de Nicaragua. ¿Por qué usted continúa mintiendo, Félix? Yo siempre he hablado con la verdad. Este ha sido un juicio político. Berta, 24 horas después de tu denuncia, ayer sábado el régimen presentó imágenes de Félix, preso en los tribunales. Son las primeras en más de un año desde que fue encarcelado. ¿Cómo valorás su condición y el estado de salud según esas fotos y video? Lo que pude ver ayer es a una persona que está sufriendo tortura, Cindy. A pesar de que me alegró tanto poder escuchar su voz después de más de 389 días, también me partió el arma. O sea, cuando yo miré su rostro, miré la forma como hablaba, sus ojos. O sea, yo miré dolor en sus ojos. Yo conozco a Félix desde hace más de 20 años y conozco perfectamente sus expresiones y ayer definitivamente no era el mismo Félix. Aún así, ¿verdad? Admirable como siempre con su templanza inquebrantable respondió a esas preguntas hostivosas, ¿verdad? Pero definitivamente esas imágenes confirmaron lo que yo dije en la conferencia de prensa cuando mostramos el retrato hablado. Y a mí realmente me impresiona que el retrato es muy similar a esa imagen que miramos de Félix. Recordemos que esto es un retrato hablado, es lo más que se puede aproximar de la imagen que tenían sus familiares de la última visita que le hicieron. Y nada, yo insisto en que es una muestra de la gravedad en las condiciones en las que están las personas presas políticas en Nicaragua. Tenía dudas sobre la fecha en que fueron tomadas esas fotos y el video. ¿Qué dicen los familiares que le vieron durante esa última visita, el pasado 15 de junio? Yo hice un llamado, Cindy, a que creyéramos en la palabra de las víctimas. Sus familiares son las únicas dos personas que le han visto en reiteradas ocasiones, ocho para ser exactas, durante esas visitas. Y ellos me dijeron de que las fotos que ellos vieron circulando más el retrato hablado son muy similares. Quizás alguna discrepancia, digamos, en los tonos, en los colores, dependiendo si estás en una luz de oficina o si estás viendo a una persona desde la luz del exterior, desde la luz natural. Pero ellos insisten que esa es la condición como ellos perciben a Félix. ¿Verdad? Y obviamente uno tiene muchas dudas. Primero porque nos sorprendió que después de más de un año logramos poder tener una imagen digital, una imagen de video de Félix. Pero también saber que lo presentan, a mi parecer, como una forma de tratar de deslegitimar la denuncia de nosotros como familiares. ¿Verdad? Presentando, como tratando de desmentir lo que estamos diciendo. Sin embargo, yo creo que el pueblo nicaragüense y la comunidad internacional, yo creo que las mismas personas del Estado, a través de esas imágenes, están corroborando de que las condiciones en las cuales están las personas presas políticas, es ya debido a muerte. Esas 60 libras que mis familiares me han estado diciendo que Félix ha perdido, se fueron, se vieron reflejadas claramente a través de esas fotografías y videos que circularon a través de los medios oficialistas. Ahora, según el video, a Félix lo presentaron en una audiencia en la que fue rechazado un recurso de apelación sobre su condena y la de otros seis presos políticos y se les ratifica la sentencia. Pero el mismo juez, Octavio Rochu, dice en el video que ya fue notificada esa decisión. ¿Qué te dicen los abogados defensores sobre esta audiencia? ¿Por qué no estaban presentes? ¿Tampoco estaban los otros presos políticos que se mencionan? Los abogados defensores, nuevamente reiteran la violación al debido proceso, absolutamente nadie fue notificado acerca de esta acción, no estaban enterados de lo que estaba pasando. Es más, los mismos abogados, incluso al momento que yo les pregunté acerca de la veracidad de esas imágenes en los juzgados, me dijeron de que la última vez de que Félix había podido estar ahí, ¿verdad? Siempre sin la presencia de ellos, posiblemente hubiese sido en la audiencia inicial, ¿verdad? Que por eso yo mencionaba que posiblemente serían del año pasado. Entonces, también demuestra esta acción, cómo hay una violación al debido proceso, que cómo impiden el derecho a la defensa de las personas presas políticas. ¿Cómo se puede constatar el estado de salud de Félix y de los demás presos políticos? ¿Cuál es la demanda de los familiares? Esa es la pregunta y la angustia con la que yo me he quedado. El hecho que lo hayan mostrado en esas imágenes a mí no me da garantía de absolutamente nada. A mí no me responde la pregunta de que si mi esposo está o no en huelga de hambre, si hizo o no huelga de hambre, como me mandó a decir. No me responde la pregunta de en qué condiciones está hoy, va a estar mañana, va a estar la próxima semana después de este incidente, ¿no? De que lo muestran de esta manera. No hay respuesta tampoco para el resto de los familiares de las personas presas políticas que insisten también en el cese de la incomunicación, que están demandando ver a sus familiares. Entonces yo creo que el hecho de que lo hayan mostrado no es suficiente. Y es más, yo admito que todavía tengo más angustia porque ahora lo que yo me pregunto es cuáles serán las consecuencias conociendo los tratos inhumanos que ya le estaban haciendo. Entonces, ¿cuál es en resumen nuestra demanda? Lo primero, Cindy, es que yo considero que es momento de terminar ya con esta tortura, terminar con tanta violencia, terminar con la incomunicación al mundo en la cual los tienen, incluso dicho por el mismo Félix, ¿verdad? Cuando lo cuestionaron. Cese la incomunicación, cese al confinamiento solitario en el cual están algunas personas presas políticas, particularmente el confinamiento solitario en el cual han estado las mujeres por más de un año. Que los menores de edad puedan visitar a sus padres y a sus madres, ya que muchos de ellos tienen más de un año de no verles. El hecho que los familiares que estamos fuera del país podamos tener un contacto directo con ellos, ya sea una llamada telefónica, una carta, un dibujo. Estamos pidiendo que les permitan una biblia. O sea, son cosas tan básicas que hasta pedirlas suena realmente absurdo. Esas son nuestras demandas en este momento. Mientras ocurre la liberación incondicional de nuestros familiares porque son inocentes y eso no nos vamos a cansar de repetirlo. Mientras ocurre la liberación, que puedan ver a un médico especialista privado, que puedan contactar, constatar las condiciones físicas en las cuales se encuentran. Hay personas que tienen condiciones preexistentes que no han sido atendidas. Esas son las demandas. Estamos pidiendo prácticamente un poco de humanidad, que tengan misericordia al tratar a estos seres humanos que, insisto, son inocentes. También has demandado y otros familiares de presos políticos que la Cruz Roja Internacional, algún otro organismo de derechos humanos, entre al chipote a las demás cárceles del país para valorar in situ la condición de los presos. ¿Cuándo fue la última vez que esto ocurrió? Eso que me preguntás, Cindy, es sumamente importante porque una de las alternativas que damos para solucionar esta incertidumbre, esta angustia que estamos viviendo nosotros como familiares, es precisamente que el régimen permita la entrada de organizaciones como la Cruz Roja Internacional, como el Grupo de Expertos de Naciones Unidas, como la CIDH, que conocen el valor de la vida y los derechos humanos, a que constaten que ellos se encuentran bien y que no están siendo torturados después de un incidente como este. Y por otra parte, también mencionar que la última vez que nosotros tuvimos conocimiento de que la Cruz Roja Internacional tuvo un contacto con nuestros familiares fue precisamente durante el periodo en el cual estaban desaparecidos. Estamos hablando que eso fue en el mes de la captura de ellos, en junio del año pasado. Desde entonces no sabemos quiénes más han tenido acceso. Yo creo, y puedo decirte, yo creo que nadie más ha tenido acceso a las celdas del chipote. Entonces, esa es la urgencia, ese es el llamado que tenemos. ¿Y qué reacciones ha causado entre los familiares de los otros reos de conciencia? ¿Lo ha ocurrido? ¿La revelación de estas fotos? ¿Ese intento de la dictadura de deslegitimar las denuncias que han hecho ustedes sobre la salud de sus seres queridos? Una de las cosas que yo le doy, gracias a Dios, es que en el camino uno se va encontrando gente que lo apoya, que lo anima. Y yo sentí eso ayer cuando las organizaciones de familiares de personas presas políticas sacaron un comunicado para respaldar precisamente la denuncia que estábamos haciendo nosotros como familiares de Félix. Y al mismo tiempo, si pueden leer ese comunicado, las familias también comentan que están viviendo la misma situación. O sea, la reacción de los familiares al ver esa fotografía es, así está mi familiar. Y todos comenzamos a compartir información. Vieron, así está. A veces hay gente que decía, el mío está más delgado o el mío está más pálido. ¿Verdad? Entonces vos podés ver la reacción de los familiares y te das cuenta entonces que esto es una situación generalizada por la que están pasando todas las personas presas políticas. Vemos en el video que a pesar del hostigamiento de un ejecutor de la propaganda oficial, Félix se mantiene sereno y reitera que él se encuentra en aislamiento total y que su juicio es político. ¿Cómo fue para vos y para tu familia ver y escuchar a Félix después de tanto tiempo? La primera impresión para mí fue de alegría porque tenía 389 días de no escuchar la voz de Félix. Entonces fue como una, como wow, ya sabes, como una cosa y no te puedo explicarla, la emoción. Sin embargo, segundos después, ¿verdad? Minutos después, uno tiene esa sensación, ¿no? Y ahora qué va a pasar y cómo estará realmente. Y será que lo mencionó eso bajo amenazas, ¿verdad? O yo también analizaba la pregunta que le hicieron. Yo decía, ¿será que él estaba supuesto a decir otra cosa y no la dijo y entonces ahora lo van a castigar? O sea, esta incertidumbre terrible, ¿no? Y esto, para mí es una tortura emocional. Ahora, hay otro detalle que pasó también y es que yo, cuando está pasando todo esto, estaba en mi vehículo. Yo iba manejando, iba con Alejandra y Alejandra está escuchando todo lo que yo estoy, lo que yo estoy hablando. Entonces, cuando terminamos la entrevista, la Alejandra lo primero que me dice, ¡Mamá! ¿Dónde está mi papá? Y entonces, pues yo no tenía otra alternativa que mostrarle el video, pues las imágenes. Y entonces la Alejandra me queda viendo con una cara así como de tristeza y me dice, ¡Mamá! Pero ese no es mi papá, ese hombre es muy viejito. Y yo, este, o sea, yo como en shock no sabía qué decirle y yo le dije, mira, pues sí, se mira un poquito flaquito, pues, pero sí, ese es tu papá, mira, escucha su voz. Entonces, como que traté de animarla, ¿no? Y que recibiera, pues, el hecho de que estaba escuchando su voz después de tanto tiempo. Y entonces ahí la Alejandra, ya te puedes imaginar, se puso a gritar y emocionada que había escuchado la voz de su papá. Llamamos a mi suegra, le contó a su abuelita que había escuchado la voz de su papá. Pero como, como te digo, es esta mezcla, ¿no? Entre, entre una, una alegría por una parte y la incertidumbre por otra. Pero, pero bueno, pues te cuento eso, eso que ocurrió ayer. Y el resto de los familiares es lo mismo, pues yo, yo, pues toda mi solidaridad para mi suegra. La mamá de Félix ha sufrido, no tenés idea cuánto. O sea, la mamá de Félix todos los días se angustia por, por la situación en la cual está. Que no ha podido hablar con él en más de un año, ¿verdad? Este, y bueno, también el resto de los familiares, ¿verdad? Que, que, como te digo, por una parte contentos de haberlo visto. Pero después también con, con esa sensación de dolor. De ver las condiciones en las cuales está. En cómo habla lento, en cómo su mirada hace el esfuerzo por, por, por concentrarse. Y, y bueno, eso, eso es lo que te puedo compartir.